Hemos recibido reportes que dan cuenta de la reducción de puntos de bloqueo en todo el territorio nacional y hoy representa menos del 50%. Solo permanecen bloqueadas algunas regiones cuyos habitantes son afines al movimiento del socialismo, por ejemplo, el Chapare. No hay argumento para seguir bloqueando, lo que tienen que hacer es de manera inmediata desbloquear todos los puntos de bloqueo y dar cursos para que llegue oxígeno a las personas que están con COVID, que lleven alimento al pueblo boliviano y lleguen medicamentos. La Presidenta Yanine Áñez porburgará de inmediato la ley sobre las elecciones y con ello se ha logrado una vez más la pacificación del país.